En relación al caso Sarayacu, el Procurador General del Estado y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, la semana pasada visitaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está con nosotros el Procurador General Diego García, a quien le damos la bienvenida a contacto directo. Buenos días, Procurador. Muy buenos días. La comunidad Sarayacu vinculó con la sentencia de la Corte Interamericana su decisión de no permitir la presencia de la Policía Nacional en su territorio para apresar a Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. En un principio sí, hubieron declaraciones en las que la actitud en general de los dirigentes de Sarayacu para amparar dentro de su territorio a Cleber Jiménez, el exasambleísta, y las personas que lo acompañan estuvieron en relación con la sentencia. El lenguaje en esa oportunidad fue un lenguaje un poco confuso porque la argumentación en general estaba en relación con los derechos que generan la sentencia dictada en el 2012 respecto del territorio Sarayacu y debemos recordar que cuando se dictó esa sentencia el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad por los daños causados a la comunidad Sarayacu durante 10 años atrás en que se ubicó la pentolita utilizando la fuerza pública en territorio Sarayacu para procesos de exploración y explotación de hidrocarburos y que dieron como lugar toda esta lucha por más de 10 años que el Estado finalmente consideró que era una lucha legítima y que había concedido ciertos derechos que inclusive han sido reconocidos en la Constitución. Pero teniendo en claro que estamos hablando de derechos que tienen relación con la protección colectiva de la vida ancestral de la comunidad en territorio Sarayacu, de su cultura, de su cosmovisión, de su manera de entender la propiedad en relación con la tierra, que nada tiene que ver con la protección de personas ajenas a la comunidad que ahora reflejan más bien un uso político de lo que obtuvieron a través de la sentencia en el año 2012 lo que finalmente podría inclusive deslegitimar su actuación en esta época. Ahora, el asunto es que precisamente como usted se refiere a ese antecedente, en el 2003 la Comisión Interamericana dictó las medidas cautelares a favor de la comunidad pero el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez desacató esas medidas por lo cual la Comisión Interamericana le solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales como en efecto lo hizo en el 2004. Recién en el 2007, en los primeros meses, el gobierno del presidente Correa, el Ministerio de Energía y Minas, empezó a tratar de concretar dichas medidas y en junio del 2012 la Corte dictó la sentencia a favor de la comunidad. O sea, este antecedente es el que determina que la comunidad apoye las medidas cautelares de la Comisión Interamericana a favor del asambleísta Jiménez de Pachacuti y de sus dos asesores, para que no se cumpla la sentencia contra ellos conforme dispongan esas medidas cautelares de la Comisión. Pero para el efecto, como usted dice, son dos cosas un poco distintas. ¿Invocó la comunidad Sarayacu el derecho a la resistencia que consale el artículo 98 de la Constitución a fin de impedir el ingreso de la policía? O sea, ¿cuál fue el argumento de ellos para hacerlo? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en realidad no hay relación alguna entre las medidas cautelares dictadas a favor de Jiménez y el reclamo de la dirigencia Sarayacu. Y no tiene por qué haberla porque no hay ninguna relación entre Jiménez, Villavicencio y compañía y los derechos que están protegidos tanto por la sentencia dictada en el 2012 como por la Constitución y los instrumentos internacionales que protegen a los pueblos indígenas. Estamos hablando de asuntos totalmente distintos que no tendrían por qué haber concluido siendo discutidos al mismo tiempo si no es por esta forma de privilegiar estos intereses políticos por sobre los intereses colectivos de parte de la actual dirigencia de la comunidad Sarayacu. Ahora, pretender poner por delante otros derechos como la jurisdicción indígena o el derecho a la resistencia no van a legitimar la actitud que ha tenido hasta ahora la dirigencia Sarayacu al poner en riesgo a su propia comunidad, al poner en riesgo su legitimidad frente a América y el mundo porque debemos reconocer que si hay un reclamo que fue observado por todo el mundo y todos los interesados en la protección de comunidades indígenas y de los derechos humanos en general es precisamente lo que sucedió en el año 2012 cuando la Corte Interamericana dictó la sentencia de Sarayacu. De manera que yo creo que al contrario de seguir buscando qué derechos podrían proteger la actitud que han tomado la dirigencia indígena al proteger a Jiménez y compañía, al contrario de eso deberíamos estar haciéndoles notar la equivocación histórica que están cometiendo, deberíamos estar promoviendo que cuanto antes regresen al camino anterior a proteger los derechos colectivos que era lo que antes estaban haciendo y se olviden de proteger derechos de terceros que no corresponden a su jurisdicción, no corresponden a ningún derecho garantizado en la Constitución. La comunidad Sarayacu debe ser consultada según el párrafo 3 de la parte resolutiva de la sentencia de la Corte Interamericana para extracción de recursos naturales básicamente en su territorio. O sea, nada más que para eso debe ser consultada la comunidad o habría otros aspectos en los cuales se requiere también esta consulta previa. Fundamentalmente hay que consultar cuando están en riesgo la cultura, la preservación de su existencia misma, su relación con el territorio, entendiendo que la relación de las comunidades ancestrales con el territorio es mucho más profunda que la relación de propiedad de una persona con un inmueble. Este es un derecho que obviamente debe ser protegido, debe ser protegido el medio ambiente, debe ser protegida la naturaleza, la cosmovisión, toda esta relación histórica que las comunidades ancestrales tienen con el lugar en el que habitan. En casos en que pueda haberse afectado ese derecho, entonces debe consultarse con la comunidad. Y de hecho, eso es lo que el Estado ha estado haciendo al momento cuando ha intentado continuar adelante con la ejecución de la sentencia para la extracción de la pentolita. No podemos extraer la pentolita sin consultar al pueblo sarayaco. No podemos meter maquinaria, equipo, personal para extraer la pentolita sin el consentimiento y la coordinación respectiva con la comunidad y el pueblo sarayaco y sus dirigentes. Eso hemos estado tratando de hacer. Eso se interrumpió a fines de abril cuando la comunidad y sus dirigentes prefirieron la protección de las exasambleístas Jiménez Villavicencio y el señor Figueroa por sobre la terminación de la ejecución de la sentencia dictada en el 2012. Por eso, hemos ido a Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la Corte, la sentencia debe cumplirse totalmente hasta que se retire la pentolita. ¿Cuánto se ha retirado de la pentolita y en cuánto tiempo se prevé cumplir con la sentencia? La sentencia ordena de retirar la pentolita y ordena dar las disculpas públicas. Ambas cosas deben hacerse de acuerdo, de mutuo acuerdo con la comunidad. Es imposible que el Estado cumpla solo. Lo que el Estado podía cumplir solo, que era pagar la indemnización, hacer la publicación, ya lo hizo. Lo que no ha hecho es lo que necesita de la comunidad. Y si usted revisa las comunicaciones entre el Estado y la comunidad hasta el 23 de abril de este año, usted se dará cuenta que el Estado estaba en proceso de concluir este cumplimiento. Fue la comunidad la que prefirió realizar un congreso para amparar a personas con sentencia ejecutoriada que los condena a prisión. Y en ese momento se interrumpieron las conversaciones y no pudo cumplirse la ejecución. Aún está por cumplirse la ejecución. El Estado tiene la buena fe de cumplir, pero necesita de la buena fe de la comunidad indígena para poder hacerlo. Necesitamos ponernos de acuerdo en cuándo, cómo entrar y retirar la pentolita. No lo podemos hacer solos. Ahora, las autoridades de la comunidad Sarayaco afirman que los han consultado antes para construir un UPC y que ellos se han negado que para las elecciones la policía solo ingresó el día de las elecciones. Y el párrafo 5 de la sentencia ordena que el Estado debe implementar en un plazo razonable programas o cursos obligatorios que contemplen módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren relacionamiento con pueblos indígenas. ¿Es esta parte de la sentencia entonces que respaldaría eventualmente la posición de la comunidad? ¿La Corte va a aclarar la sentencia? ¿Eso es necesario? O sea, ¿qué resolvió la Corte ante la visita que recibió de parte suya y de la Ministra de Derechos Humanos? La reunión del miércoles pasado no era una reunión procesal, de manera que no esperábamos ni era posible que la Corte adoptara una decisión en ese momento, más aún si no estaban presentes representantes del pueblo indígena zarayaco. La reunión del miércoles pasado fue sobre todo informativa en cuanto al cumplimiento actual de la ejecución de la sentencia y también preventiva para informarles lo que está pasando y la gravedad que esos hechos tienen con respecto al Estado de Derecho en el Ecuador y a cualquier incidente que pueda producirse en el futuro pretendiendo ampararse en una sentencia que no contempla los derechos que se pretenden reclamar. Sin embargo, efectivamente habrá que intentar concluir con este proceso de diálogo en la medida en que la comunidad indígena dé las facilidades para ello y en caso contrario lo que haremos es acudir ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esta vez ya para pedir una audiencia de seguimiento para el cumplimiento de la sentencia en la que cada una de las partes pueda indicar cuáles son los problemas que actualmente tenemos en el cumplimiento de la sentencia y buscar que ésta finalmente se cumpla, porque la idea del Estado ecuatoriano es cumplir con la sentencia y para eso lo que buscamos en este momento es la facilidad de tener un diálogo concreto que permita concluir con ese proceso de cumplimiento de la sentencia. Ahora, por un lado está claro el problema de la comunidad sarayaco, lo de la sentencia es un asunto. Lo único que hay relación es la similitud entre que, con el caso Jiménez, en que se trató de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, entonces lo que se parece es en que así como Lucio Gutiérrez negó las medidas cautelares para la comunidad sarayaco, ahora se han negado por parte de las funciones ejecutivas y judiciales y legislativas las medidas cautelares para cumplir la sentencia de Jiménez. Pero en su sentencia, en el caso sarayaco, la Corte deja constancia de que de todas maneras ellos tuvieron que dictar medidas provisionales ya que no se consideraron las medidas cautelares porque en el proceso el caso va a llegar a ellos. O sea, así como el caso sarayaco llegó a la Corte Interamericana, en algún momento el caso Jiménez va a llegar también a la Corte Interamericana. Es posible y obviamente nosotros estamos a la expectativa de que eso suceda. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha pedido una audiencia o que se inicie un proceso de cumplimiento o que se dicten medidas provisionales. Y habría que ver si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se anima a hacerlo considerando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no comparte siempre la visión que tiene la Comisión respecto de medidas cautelares y otros pedidos de fondo que han venido haciendo. Recordemos que les acaban de negar hace uno o dos meses las medidas provisionales que pidieron en el caso de las niñas Tagaer y Taromenani. Básicamente porque el Estado ecuatoriano dio información suficiente de su actuación en cumplimiento de las necesidades de protección de estas niñas y lo mismo puede ocurrir aquí. El hecho de que la Comisión pida medidas provisionales no le garantiza que le van a ser dictadas y habría que preguntarse por qué hasta ahora la Comisión no ha hecho ese pedido. Diego García, Procurador General del Estado. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias también.